Bueno señores, un nuevo capítulo de noveles y en esta ocasión os traemos a nada más y nada menos que el Alien Colocado Ya sabéis, iros a buscar en todas las plataformas digitales como Alien Colocado en Instagram como Alien Colocado, en YouTube como Alien Colocado y en todas las partes del mundo como Alien Colocado Ya sabéis que nuestro programa noveles es para poner a los nuevos talentos a los artistas que aún no tienen un gran recorrido en la música sobre el mapa de lo que es la industria musical de Guinea Ecuatorial y por eso queremos aquí hablar con el Alien Colocado y para ello vamos a empezar preguntándole al Alien Colocado que de dónde le sale esa necesidad de hacer música cuando él se da cuenta que wow, tengo que hacer música quiero aprender a hacer música, quiero ser oh ¿Cómo fue todo eso? Bueno, de hecho antes de empezar de cantar era un tío que ayudaba a los demás a grabar, a hacer sus músicas en plan algo como productor, subirles las músicas lo que no pueden hacer, les ayudo yo pero cuando vi que pasó del tiempo, pasó del tiempo como que la gente no lo tomaba en serio yo dije, pero ¿cómo? ¿qué coño? si yo mismo puedo escribir esas letras y quizás ser mejor que esos tíos algún día a un día sí dije, vale, lo voy a intentar descargué una base empecé a escuchar, 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 escuchar escribí algo, lo fui a grabar y lo fueron masterizando ahí empecé a enviarlo a la gente empecé a recibir comentarios positivos si tío la cosa mola, que si tal, que si tal y dijo, vale, ya que esos no lo han querido tomar en serio yo mismo lo haré a mi manera y así la cosa fue creciendo, haciendo música con otra gente, otra gente, otra gente hasta que al final aquí estoy y he hecho un álbum como intro de lo que viene ¿qué fue lo más difícil de trabajar con esos artistas? y darte cuenta que no se toman ellos mismos la música en serio no, no, no era en plan algo difícil solo que no, es como que ¿qué es lo que más se te hizo difícil con ellos? si es que hay alguna en todo ese profesor, sabes cuando les llamas o ves que ellos están siempre desanimados o algo así ¿qué fue lo más difícil que fuiste? no, lo más difícil fue como que ellos no creyeron que en Guinea se puede ganar dinero haciendo música por eso lo he dicho que hay algo, no sé si hay algo aquí que que da a la gente esa energía negativa de pensar siempre que no se puede que no se puede que no se puede sí yo yo soy alguien que si yo digo que esto lo hago sí hasta que no vea el resultado no lo dejo sí a mí me gusta esa actitud tuya y de hecho es una de las actitudes que hay que tener en esta vida para conseguir el éxito el éxito no llega de la noche a la mañana ¿cómo te introduces en ese mundo de las redes sociales el internet gestionar bueno ser community manager de artistas ¿cómo te introduces en ese mundo? bueno de hecho no era manager solo trabajaba con mis amigos no yo no lo llamaría manager era en plan darles apoyo en lo que no podían hacer ellos sí y lo de las redes sociales sí yo lo empecé desde muy niño como era fotogénico siempre hacía sesiones de fotos siempre lo subía a mi Facebook a mi Instagram y como veía que hay mucha gente que me seguían siempre siempre dije que wow pues quizás hay algo aquí que estoy haciendo bien y me lo tomé muy en serio hasta ahora que tengo 7000 seguidores no sé cómo han llegado pero así es es como lo que eso decía a la gente esa cuenta de un millón que tienes algún día empezó con ahora tengo 7000 seguidores en Insta que no sé cómo han llegado sí trabajo diario subir cosas subir cosas y hasta que me convertí dije ya que hago esto también puedo incluir la música así como se decir un dos un dos por uno wow es que me sorprende que empezaras en un mundo de la en el mundo de la fotografía de hecho me gusta mucho hacer fotos te gusta mucho y entonces eso lo empezaste en Mongomo en Mongomo en Mongomo ahí lo empezaste y cómo es cómo es la vida ahí en este con el internet bueno en Mongomo chico el internet no es bueno no es como estar aquí en Malabo que si ver tú pagas cuando te quieres conectar lo que sea pero ahí el movimiento de las redes sociales es tan amplio como aquí no no de hecho no la gente de ahí no toman eso tan en serio como la gente de Malabo porque yo cuando estuve entrevistando a famoso me dijo que había grupos pero no un movimiento como aquí no no aquí de hecho ahí es como si alguna gente sí que hacen eso de redes sociales te ven como un extraño sí la cosa no está tan fuerte ahí como está aquí en Malabo wow y antes de introducirte en la música había algún artista que tú seguías es artista que te motivaba a hacer lo que lo que lo que hacías en ese momento claro el 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 tatuaje que tengo aquí se llama kit que es un español es un loco tío es el que choco te gusta me gusta de hecho es el único que su música cada vez que él lanza algo es como si algo nuevo no tío de hecho él él se me inspiró en eso de no querer seguir en un mismo ritmo hacer varios ritmos ya cada uno va a elegir lo que le va a gustar y además yo como muevo mucho contigo en tuyo molamos y tal tú tienes un un vibe diferente un flow diferente no estás metido o sea te relacionas con todo el mundo normal y tal pero lo tuyo es diferente puedes cantar en una misma canción con la gente pero se nota wow este lo hace diferente es algo que identifico que lo has quitado también ahí de Kikeo si todo lo mío por eso yo antes de ir a grabar si es que voy a cantar con alguien escucho lo que él ha puesto si veo que lo que he puesto está bien y si lo puedo mejorar mucho mejor para mí siempre intento dar lo mejor de mí en cada canción que cuando alguien lo vaya a escuchar al menos si lo ha escuchado hoy que lo vuelva a escuchar más quizá la semana que viene que no diga eso lo he escuchado y para qué nada no quiero eso por eso intento dar lo mejor de mí siempre hay una cosa tú que has estado estás muy relacionado con el mundo de las redes sociales cuál es tu valoración acerca del uso de las redes sociales aquí de los artistas cómo crees cuál crees que si les tuvieras que dar una nota de cero a diez cuál sería la nota que les darías un dos no usan las redes sociales no usan ni una mierda no usan ni una mierda o sea de hecho hay muchos artistas aquí que tú miras alguien y no daña el perfil de ser un artista un artista de hecho yo creo que ese es el motivo por el cual nuestra música la gente que están en nuestro sitio no lo toman porque cuando te miran la música está bien y alguien quiere seguir que este es artista es algo que se transmite cuando entras en tu insta tú miras tú quieres ver que tío está haciendo algo diferente tiene un buen vibe que te motiva pero mucho de aquí nada como que tú entras en tu insta no sabes ni en qué sitio vas haciendo fotos es que te desanimas y imagina que él viene quizás él ha lanzado un tema que te ha gustado cuando tú vienes entrar más así chico es que cada uno es de su forma hay gente que tú crees que esas cosas no importan pero hay gente que miran eso estamos hablando de las redes sociales ¿no? ¿cuán importante? ya me has dicho que es muy 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 importante y eso puede puede que sea uno de los motivos por los cuales nuestra música no llega al extranjero pero ¿cuán importante crees que es las redes sociales actualmente para la carrera artística de las personas? ¿qué tan importante crees que es? para mí después de la canción que grabas en el estudio lo segundo importante ahí es la red la red social que tienes porque ahí te comunicas con tu gente la gente mira lo que tú haces te sigue en tu vida de artista y todo eso y si hoy tú te conectas y tú eres artista quizás pasas un mes sin conectar esto nada los fans quieren ver que estás ahí haciendo algo estás en otro sitio haciendo algo cada día lanzando algo nuevo aunque aunque no sea una canción unas palabras algo que has escrito pero como que bueno ahora sí que ya veo que eso muchos ya lo usan pero los años 2017 18 chicos no existían en internet esos artistas de Guinea por eso la mayoría de las cuentas de esos artistas de aquí en Guinea tú miras alguien que va cantando más de 10 años ¿cómo va a tener 500 seguidores? eso no existe un chaval de Estados Unidos ha empezado de cantar después de dos años mira más su canal vas a encontrar que ya tiene un millón de seguidores sí porque él se lo cura y aquí nadie nada como que no les interesa esa parte solo quieren bueno yo mi música yo no lo hago para que las chicas vengan a mí mucha familia que cuidar para que lo sepáis sí por eso todos esos aspectos son importantes para mí yo quiero hacer pasta a mi gente mi familia y gente que lo están pasando mal que cuando alguien mañana alguien hable de alguien colocado no quiero que que diga que amiga si alguien no hizo nada mira este también ha venido estar como los demás y así se ha ido nada te noto hablar un poco en de forma un poco déjalo lo voy a sobre los artistas de Guinea que te noto esta esta producción de aquí nos está molestando señores te noto hablar un poco como desilusionado como indignado por el comportamiento en las redes de los artistas de aquí desilusionado si es la palabra que diría si yo te preguntara que alguien cual es el artista de Guinea que tú mismo confías o que tú mismo dices mira la música de este man me ha tocado o lo que hace este man me ha motivado a hacer ciertas cosas quien sería ese artista famoso el único artista que en Guinea que chico te motiva te inspira su música su música es o sea que no hay no hay otro que hace su tipo de música aquí su música chico él y José José Blaski sí José Blaski es que tienen el vibe que cuando tú entras en el perfil de un artista tú ves la cosa que hace pero no crees que cualquier persona que vea esto ahora va a decir que vale famoso y José Blaski todos vienen de Mongomo tú ya estás tirando un poco para tu región no crees eso nada y si yo te preguntaba qué artista de Malabo o qué artista de Bata te ha motivado me vas a decir que ninguno ninguno yo chico si tu música no me gusta no voy a seguir tu lifestyle o sigo solo artistas que me gustan sí dentro de tu objetivo de hacer dinero con la música en qué crees que estamos fallando para no aparte de las redes sociales que ya has comentado antes en qué crees que la gente está fallando aquí para no poder hacer dinero con su música es que la gente que le lleva no invierte lo suficiente y es como que no tienen tiempo para ellos tú no tú no puedes no puedes llevar a un artista que ni su música escuchas no porque cada vez que él va a grabar algo ahí quizás no quizás no te va a gustar y no le vas a decir la verdad lo vas a archivar y eso es gastar su carrera musical no lleves a alguien que no te gusta su música eso no se hace porque cada tiempo que pase más más difícil le va a hacer la cosa y llegar a lo que él quiere hacer le tienes que estar todo el día insistiendo para que él mejor al menos que que él lance algo que no pasar esos artistas él lanza algo y cinco meses lo que es que los artistas de aquí son unos cómodos porque los artistas ellos mismos son los que puedo cantar esto bueno de hecho no sé como ellos mismos se lo montan ahí pero si alguien tendrá que tener la culpa porque no se puede ser así algunos no toman la música le has visto petando ese año como que el siguiente nada no lanza ya no se sabe nada de esa persona no se sabe nada de él eso no es vida de un artista o estás o estás o no no se puede estar en dos bandos dentro de toda tu carrera musical alguna persona una persona a la que siempre estarías agradecido sí a mis negros famoso sí chico por estar ahí siempre conmigo a mi familia y a mi mamá chico de hecho que le ha hecho mucho de menos y no está aquí está en Mongomo wow pero tú piensas algún día volver a Mongomo a hacer música ahí como la haces aquí claro crees que tu música tendría el mismo impacto desde Mongomo que desde Marabo de hecho no lo sé no no lo he probado no lo he probado ¿cuántos artistas de Mongomo que viven en Mongomo hoy su música tiene impacto en Marabo ves eso es lo que yo te iba comentando que esos han venido aquí en Marabo como que se han acomodado no no hay temas no hay nada tú eres artista al menos al mes lanza algo aunque no pete pero que esté ahí ya nadie empieza a petar te van a empezar a decir que no tienen dinero para pagar el estudio yeah yeah no son las excusas que suelen ir poniendo nada yeah todo el mundo aquí tiene un colega que tiene estudio ya sea ya sea pagando la grabación o no ya es que si es que el coel hace la grabación a 10 mil y tú eres su colega te puedes decir que tienes 5 mil y quieres grabar qué opinas acerca de los artistas que no quieren compartir los beneficios de su música con la gente que trabaja con ellos pues muy mal entonces ¿para qué eres artista? solo para el bien personal nada porque yo de hecho lo que me me impulsó hacer la música es esa esa necesidad que yo vi en mi gente que lo están pasando mal ¿crees que la música de verdad puede ser una una vía de escape bueno vía de escape como tal no pero una forma de solucionar los problemas laborales de los jóvenes aquí en este país bueno de mi parte si si lo creo ¿y cómo cómo se lo tienen que montar realmente porque todos sabemos que es difícil que empieces a ver un euro simplemente un euro al mes todos sabemos que es difícil pero ¿qué es lo que realmente tienen que hacer en tu opinión para que al menos ese euro empiece a entrar al mes en su cuenta? pues buscar a la gente adecuada y no dejar de grabar eso sí que nunca que no dejen de grabar siempre hay que tener música ya sea publicando o no ya yo yo también grababa así no sabía que algún día iba a lanzar un álbum y que iba a estar en todas las plataformas pero todo ese tiempo he ido soportando y al final aquí estoy la paciencia es muy importante la paciencia ahora ya tengo un álbum que va a estar en todas las plataformas que no se pierdan la esperanza pero sobre todo graben que tengan temas siempre yo una de las cosas que más valoro en ti es que eres un artista como se diría aquí irreverente un artista único un artista que no sigue los movimientos de otra persona crea su propio movimiento tiene su propio vibe ¿cuán importante crees que es la libertad del artista para que ese artista pueda hacer lo que realmente le mola lo que realmente se identifica con él es que yo yo sé lo que yo quiero ofrecer a mi público y si eres artista y no sabes esto es que estás por un mal camino tú tienes que saber qué vibe quieres transmitir que cuando alguien entre en tu youtube va mirando tus vídeos dice wow porque no se puede ser artista sin saber lo que quieres transmitir a la gente el vibe es lo que vende la música ya viene después que cuando tienes este vibe único que cuando alguien mira dice wow este no está haciendo lo que lo que los demás hacen es algo que hay que tener siempre saber qué quieres vender saber qué producto vender a tu público identidad si si te dicen chico Kike O'Race ha muerto ¿cuál es el otro artista que vas a seguir como seguías a Kike O'Race puede que se mueva de hecho yo tengo muchos artistas favoritos pero el top el primero ahí que yo empecé de seguir antes de hacer música era Kike O'Race tengo Tengo a Trippy Red que me gusta Sixtinai y quien más está ahí que en plan O'Malay que me gusta y unas dos babies una que se llama Baby Gótica y otra que su nombre ya no me viene y que canta muy bien también son gente que cuando tú miras lo que haces no es lo mismo que hacen todos los artistas el día que consigamos salir de Guinea ecuatorial con la música ¿a qué país te gustaría que llegue tu música por primera vez? Londres Inglaterra London a mí básicamente lo que más me gusta de la escena londinense es la originalidad de todos los artistas de ahí es como hacen el mismo estilo hacen la misma música pero cada uno tiene su vibe su estilo sí me gusta eso bastante y es una de las cosas que más aprecio en ti como artista la verdad antes de Akatsuki ¿cuándo fue que empezaste a hacerlo tu música tu primera canción ¿cuándo fue? ¿en qué estudio fue? de hecho fue un estudio en Mongomo y no era no era un estudio profesional eran esos micros que se ponen así se graban pero cuando el tío tocó la música la cosa quedó sweet ¿cómo? ¿cómo es que con ese micro? chico de hecho si fuera que las cosas no han ido pasando como están ahora si con ese tío me he quedado a trabajar porque alguien que toca una música con ese micro imagina lo que puede hacer teniendo todo el material del mundo puede ser brutal wow me sorprende bastante estoy notando en ti una una de hecho el título de la canción era alguien y ahí empieza todo alguien yes estoy notando en ti una honestidad una lealtad hacia la gente que trabaja contigo que falta bastante en los artistas de este país cuando tú ya pierdes tu tiempo en mí intento darte lo mejor que veas que no no pierdes no pierdes nada que no pierdes tiempo tiene que salir alguna ganancia ya sea poco o mucho pero que al menos veas algo ¿en cuánto tiempo crees tú que va a llegar ese momento en el que tú esperas de que wow el alien ya está viviendo la música bueno eso ya depende de mi equipo porque yo de mi parte yo chico siempre yo trabajar 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 y espero que mi equipo también vaya al ritmo que yo quiero porque si vamos al ritmo que yo quiero yo creo que de aquí a tres años joder la cosa puede cambiar para nosotros puede ir a mucho mejor de lo que estamos ahora yo también creo lo mismo que estás diciendo si se trabaja a un ritmo constante en tres años se consigue en tres años incluso antes de los tres años porque si mantienes ese ritmo puede en menos de tres años te puede llegar una suerte que dices wow música llega a tal persona y después eso ya está subiendo lo que estaba diciendo que si mi equipo me apoya al ritmo que estoy yendo chico de aquí a tres años quizás la cosa llegue muy lejos ok Akatsuki señores ya están todas las plataformas digitales el alien colocado cuéntanos un poco ¿no? ¿qué es eso que quieres que la gente que quieres o crees que la gente va a escuchar cuando se ponga cuando le dé al play en Spotify en Apple Music en Diesel en Tidal cuando le dé al play a Akatsuki ¿qué es lo que crees que van a escuchar? ¿cuáles son esas sensaciones que van a van a experimentar? de hecho no sabría bien qué decir pero mi música como yo quiero yo quiero que sea algo que que no sea pasajera que has dado play y mañana no vuelvas por hecho intento dar escribir la mejor letra si hay una voz que falla mejorarla sí para que porque la gente hay que saber qué es lo que hace la gente hay gente hay que quizá él paga su red y para venir entrar en Spotify y poner poner tu música y nada hay que saber entender porque hay muchas cosas que cuando tú estás no sabes que otros lo pasan lo pasan mal y tiene que hacer que todo este tiempo que él está ahí en su phone entrando en tus cuentas chico a menos que si él si él ha entrado y si pasa dos días quizá que venga a entrar más el tercer día que siempre tengan esas ganas de querer escuchar algo tuyo de hecho hay que trabajar si no hay una voz que que entra cámbiala que no que 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 no tengo prisa en lanzar nada por eso siempre quiero que cada producto que ve porque ese álbum solo es el intro si yo creo que después de ese álbum cuando alguien viene a escuchar más algo mío diga wow si al menos ese tío está haciendo algo bueno después antes de entrar en tú y yo molamos estuviste en alguna otra en alguna otra discográfica algún grupo musical nada de hecho a mí nunca me han gustado los grupos siempre has estado en solitario si no es bueno en solitario porque eso te evita muchísimos problemas si porque cuando ya te metes en un grupo cada uno va a traer su problema y uno como yo que siempre estoy en mi casa durmiendo alguien ya me va a parar fuera no si yo no quiero eso ok Akatsuki señor ya podéis ir a escucharlo en todas las plataformas digitales alguien colocado en todas las redes sociales si tienes algún mensaje para todo ese público mundial que sigue la música este es el momento para que lo difundas solo tengo un mensaje para mi mi gente mi humilde país decirles que las cosas vienen a cambiar el alien colocado está aquí la persona que quiere hacer música que no se esconda si yo subo All Man va a subir conmigo no nadie va a quedarse detrás por eso estoy intentando dar lo mejor de mi hacer buena música que los mejores que están fuera quizás alguien lo escuche y quiera colaborarse conmigo que nadie no se esconda que la gente lo dé todo si eres artista hay que grabar que el alien colocado está aquí y ahora es nuestro tiempo la cosa viene a cambiar ya lo sabéis el alien colocado Akatsuki ya disponible en todas las plataformas digitales tú y yo molamos es la marca el ok y y y y y y y Gracias.